Hola Dios te bendiga y bienvenido nuevamente a mi canal Quiero invitarte a que te suscribas si todavía no lo has hecho Y a que actives esa campanita para que YouTube te avise cada vez que he subido un nuevo video Vengo a presentarte el día de hoy un piano totalmente gratuito Si tienes un controlador o algún producto de Arturia Y estamos hablando de este piano que se llama Model D para el UV Workstation Vamos a empezar a escucharlo En este caso todas las instrucciones para descargarlo Los voy a dejar en la descripción del video Y recuerden esto es si tienes algún producto Porque viene linkeado directamente a tu cuenta de Arturia En inicio lo que tenemos es este piano Obviamente es un piano acústico muy bonito Desde el momento en el que lo tocas puedes notar que ya suena totalmente diferente A cualquier otro sample por ahí que a veces encontramos de manera gratuita En su interfaz básicamente lo que vamos a encontrar son varios pianos Tenemos aquí el primero que se llama Basic Drive Tenemos otros 8 más o menos Vamos a darle un repaso más o menos a todos Vamos a escucharlos y luego les muestro alguna parte de los efectos Que me han gustado bastante porque son súper sencillos de entender Este se llama Basic Hole Me mayoría de los efectos en Advanced Quindi Yo estoy enIntermandad Mi besoin de doute Más o menos que es una mía Mamás o menos que no A Otra encima Una mía Ándra Taho Tread O Gracias por ver el video Para que tengan más o menos una idea de cómo suena Es un piano con bastante reverb Y precisamente por eso se llama Basic Hold Vamos a abrir el siguiente que dice Mellow Dark Toma un poco en cargar, eso depende de la velocidad de tu computadora Bastante íntimo este piano, este sonido Veamos el siguiente, dice Modern Bright Este ya es un piano que supongo que tiene que tener bastante ataque Así es Es un piano con bastante ataque, sirve muchísimo para lo que es el gospel Dice MD Phaser Supongo que tiene un efecto del cual les voy a hablar ya en unos momentos Vemos que el efecto varía cuando subo la rueda de modulación No hay mucho para comentar acerca de este Veamos el siguiente, dice Radio FX Imitando como a un EP Lo que tiene este piano es que tiene bastante chorus Tampoco mucho para comentar Veamos el siguiente que dice Romantic Si tiene un sonido bastante brillosito, muy interesante Y tiene un delay súper súper bonito Ya no me acuerdo de esa Etcétera, es bastante bonito Muy 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 bueno, yo creo que es de mis favoritos en este caso Y el que dice Rotary Wheel Supongo que tendrá alguna cuestión De un motor que está rotando Esa sensación, ¿verdad? Y bueno, vamos a devolvernos en este caso al patch inicial Vamos a dejar el Basic Dry Y lo que vamos a entrar a ver ahora es la parte de los efectos Pero en el menú principal vamos a tener estas tres configuraciones que son muy sencillas Vamos a poder configurar la polifonía Y aquí tenemos la parte de filtros En este caso yo puedo subir la polifonía hasta 88 Quisiera que fuera más alta No sé si de pronto me equivoco Normalmente se puede hasta 127 Una pregunta muy particular que alguien me puede responder en los comentarios Y tenemos en general esta configuración que es de las más importantes para mí Que es el tono Si lo vamos moviendo tenemos un color diferente Es decir, todo esto es con el fin de que Ustedes lo personalicen como quieren Ya ven con un solo movimiento Logré un sonido diferente al que ya tiene por defecto este patch o esta librería Y vamos a ir en este apartado Solamente tenemos cosas que yo consideré que movería sería esto del filtro Que lo podemos mover Obviamente aquí lo que hicimos fue quitar el ataque Pero esto lo pueden experimentar ustedes en casa Yo la verdad no lo movería en vivo Solamente cuando esté creando algún preset para, no sé, jugar con esto Vamos a tener también el sustain, el release y el ruido del pedale Solamente ya lo conocemos Pero la parte que más me llama la atención Es esta parte de aquí Que dice efectos En esta parte de abajo No la parte como tal del UV Sino de la librería Y es la siguiente Tenemos el piano normal Vamos a tener varios efectos En este caso son 5 efectos El primero es una especie de reverb Que suena espectacular Aquí lo activamos y elegimos el tipo de reverb Vamos a elegir este que dice Catedral 1 Y le damos volumen Perdon Impresionante y súper sencillo de utilizar Que simplemente lo desactivamos Vamos a tener un ecualizador Creo que es muy sencillo de entenderlo No voy a ahondar en esto Vamos a tener otra parte Que es otro efecto Donde podemos cambiarlo entre un phaser Phaser No sé cómo se diga en este caso Es este tipo de sonido Que nos da como una sensación De piano eléctrico Vamos a desactivarlo Y tenemos el otro Y tenemos el otro Ahí dice el torus Pero supongo que tendrá que ver con el chorus Sonido bien ochentero Ustedes pueden experimentar con todo eso El flanger Y el rotary Que ya lo escuchamos anteriormente Lo desactivamos y nos vamos a quedar con este delay Y podemos configurar el rate, el feedback Y la cantidad de delay que sale en la mezcla Y vamos a ver finalmente otro reverb Que tenemos disponible también Aquí le damos la cantidad De reverb que queramos Yo creo que es suficiente para que ustedes vean Todo lo que se puede hacer con esta librería Realmente es muy versátil Me ha gustado mucho No se les olvide que pueden dejar Sus comentarios ahí En la caja de los comentarios Obviamente con mucho respeto Yo lo recibo Alguna sugerencia Y bueno no olviden suscribirse a este canal Y recuerden que todo está en la descripción del video Les voy a dejar un video instruccional Que tiene Arturia mismo Para que ustedes puedan descargar esto E instalarlo totalmente gratis Dios les bendiga Nos vemos en otra oportunidad Y gracias por estar aquí pendiente siempre De cada video que subo Adiós